Esta es la última canción que según Shakira le va a dedicar a Piqué y además es la letra hizo llorar a un ejecutivo de Sony. La verdad es que sí, está bien bonita la canción, ahora te cuento. Shakira estrenó su nuevo disco Las Mujeres No Lloran. Debo decirles que las canciones están muy bonitas. Sin embargo, hubo una que Shakira tuvo que rogar que le esperen porque no la había terminado de componer y es que era la última canción que le iba a dedicar a Gerard Piqué. No dedicar, sino que hablaba de su relación. O tal vez sí dedicar. El tema o casualidad se llama La Última, pero cuando Shakira se la presentó al ejecutivo de marketing de Sony este al escucharla se puso a llorar. La barranquillera dijo Nunca había visto llorar a un hombre en mi estudio antes. Muchas mujeres sí han llorado, pero nunca a un hombre. Shak también dijo que este era un tema que tenía ahí ahogado en la garganta y que lo quería sacar de una vez. Les voy a leer un poco de la letra de este temón, porque yo creo que es un temón. Me gusta mucho más que las otras canciones que le ha dedicado Piqué. Dice así. Se me perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido. Que ya está decidido. Nos queda lo aprendido. Bueno, qué pena, qué pena. Dice también. Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua con el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba. Y que para mí todo era poco, insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. ¡Ay, qué bonita canción! Cuéntenme ustedes. ¿Les ha gustado el disco de Shakira? A mí la verdad es que sí me ha gustado. Dice que no soy muy fan de Shakira, pero creo que este es uno de sus mejores materiales. Cuéntenme aquí qué opinan. Dejan aquí sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!